Perdóname, ya estoy. Justo la impresora se ha quedado sin tinta y he tenido que cambiar los cartuchos de brisa y corriendo. A ver... ¿Qué coño os pasa? No os estaréis rajando, ¿no? A ver... ¿Hay algo que no haya quedado claro? A ver, jefe... Yo no es por ser pesado, pero a mí no me ha quedado claro cómo me llamó al final. Tío, tú eres el señor Campanilla. Yo soy el señor Jazmín. Ella es la señora Mapola. Y él es el señor Pensamiento. No, 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 señor Pensamiento. Tú tampoco te has enterado de nada. A ver, dijimos que como yo era cérebro de la operación no podía llamarme también el señor Pensamiento. Sería demasiado arriesgado. Al final yo soy el señor Jazmín. Tú eres el señor Pensamiento. El que en ningún momento dijimos que fuera el señor Campanilla es el señor Amapola. Y ella la señora Campanilla. ¿Y por qué tengo que ser yo el señor Amapola? Porque tú eres el yonki. Te jodes. Ay, señor Jazmín, ¿podemos avanzar y dejar los nombres para otro momento? Sí, sí. Mejor porque si no... Pues yo no estoy de acuerdo. Es como si a un gordo le pones de nombre, yo qué sé, señor Roquefort. Joder. El tío va a estar rayado durante todo el atraco, coño. Bueno, vale, callaros los tres. A ver, a partir de ahora yo soy el señor Jazmín. Señor Pensamiento, tú pasas a ser el puto señor Amapola. Tú pasas a ser el señor Pensamiento y tú sigues siendo la señora Campanilla. Pues ahora soy yo el que no quiere ser el señor Amapola. ¿Por qué no puedo ser el señor Girasol? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Por qué tengo que ser yo la señora Campanilla? Porque tú eres la mujer. ¡Te jodes! Pero bueno, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Me estáis vaciando? Tío, joder. Que nos conocemos de hace tiempo. Que compartimos chavol y de todo tres años en Estremera. No me jodas. ¿Qué más te da si me llamo señor Geranio, señor Girasol o señor Crisantenmo en vez de señora Amapola? ¿Y si en lugar de flores usamos animales y nos olvidamos de la puta Amapola? Sí, sí, mejor. Bueno, ah, vale, olvidémonos de todo, ¿de acuerdo? Empezamos de nuevo. Yo seré el señor León. Pero jefe, el León no es el rey de la selva. Sí, sí señor Jeringuilla, el León es el puto rey de la selva. ¿Ahora qué coño pasa? Pues que ocurre lo mismo que con lo del señor Pensamiento, señor Jazmín. Que sería arriesgado si nos pillan. Joder. Bueno, a ver. Tú serás el señor Murciélago. ¿Como Batman? Sí, como Batman, pero cállate. Yo seré el señor Cayman. Tú serás la señora Gacela y tú el señor Caballo. Señor Caimán, preferiría no ser el señor Caballo, si no le importa. Pues el señor Araña. Como Spiderman. Vale, a tomar por culo los nombres, ¿eh? Que no, que no, que no pasa nada, señor Caimán. Que yo me quedo como Spiderman. Como Spiderman no, gilipollas. Como señor Araña. Tío, ¿por qué has traído este capullo al atraco? Tú cállate. A ver, señor Jeringuilla. ¿Qué animal quieres ser? Eh... El tiburón. Vale, pues ya está. Señor tiburón. ¿Podemos seguir? Vale, pues como iba diciendo. El señor tiburón y yo saldremos de la madriguera. Es decir, de aquí. A las nueve y media de la mañana. Abajo nos estará esperando el señor Nenúfar con su coche. Pero... Sí, sí, ya sé que le tengo que llamar luego para decirle que pasa a ser el señor Mapache. Tranquilos, no os preocupéis. Vale, como iba diciendo. Señora Gacela, tú y el señor Murciélago estaréis esperando allí directamente. Pero no estaréis juntos. Gacela fuera, Murciélago dentro. Señor Caimán. A las diez de la mañana, si no hay ningún contratiempo, llegaremos nosotros al banco. Señor Caimán. ¿Qué? Que me estoy dando cuenta de que ese día es fiesta en Madrid. ¿Y qué? ¿Cómo qué y qué, señor Caimán? Que los bancos cierran los días de fiesta. Es el día de todos los santos. ¿Qué va? Es el día de la Constitución. Eso. El día de la Constitución. Hostia. Si es verdad. Es el día de la Constitución. Que no, coño. Que es el día de la Almudena. Lo sé. Porque mi abuela se llamaba Almudena. Y ese día nos invitaba a toda la familia a comer un cocido buenísimo. Pero bueno. El caso es que ese día los bancos van a estar chapaos. Bueno. Pues lo pasamos al día siguiente y ya está. No pasa nada. ¿Podemos seguir? Señor Caimán. Yo al día siguiente imposible. Vamos, no me jodas. Sí. Tengo que sellar el paro. No. Un ladrón de banco sellando el paro. ¿Cómo te quedas? A eso, señor Gacela, se le llama ser previsor. A eso, señor murciélago, se le llama la condicional. Bueno, a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos, ¿no? Eh, no, no, señor Caimán. Que yo necesito la pasta. Y hoy yo. Bueno, pues entonces no quiero más tonterías, ¿de acuerdo? Hasta allá de almudenas, de paros y de la madre que os paré a todos. Como iba diciendo. Gacela, fuera. Murciélago, dentro. Señor Caimán. ¿Qué? Nada, que estaba pensando yo que no sería mejor entrar todos a la vez, tipo enemigos públicos. Mejor de admitirlo, señor Caimán. Pero el señor tiburón lleva razón. Pero vamos a ver. ¿Pero vosotros qué os pensáis? ¿Que esto es una película? Mira, yo creo que lo mejor va a ser dejarlo, ¿de acuerdo? Que no tenemos el día, los nombres son un problema y todavía no sabemos que el señor... ...Mapache nos va a poder llevar a todos en el coche. Llámalo. Eso, jefe. Llámalo. Claro, así salimos de dudas. No. 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 Señor Cuentado. Señor Lenuva. Bien, bien. ¿Usted qué tal? Me alegro Sí, la familia todos bien, gracias Escuche que... Sí, seguimos con el plan Pero tenemos una duda, a ver si usted no la puede solucionar Al final nos va a poder llevar a todos en el mismo coche Sí, sí, seguimos siendo cinco Somos cinco, señor López, somos cinco Ok Ok, un momento Dice que, bueno, que tiene la silla del niño Pero que la puede meter en el maletero y sin problemas Vale, señor Núfar, pues... Todo ok Lo dejamos aquí de momento Estamos en contacto, ¿de acuerdo? Venga, vale Hasta luego, hasta luego Bueno Bien, ¿no? Señor Caimán, al final no le has dicho lo del cambio de nombre Ni lo del cambio de día Ni lo del cambio de planes Joder Venga, señor Caimán, llámalo ya, que me tengo que pirar Si quieres le llamo yo, ¿no? No, no, déjame Ya, ya Señor Núfar Escucha, ¿tienes cinco minutos? Perfecto, pues... Póngase cómodo Porque esto va a parar rato Y ya Pero Pocah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.